Y bueno, ¿qué es la impresión 3D? Pues bueno, la impresión 3D surge del movimiento Do It Yourself, al final es quiero tal pieza, quiero tenerla cerca, quiero tenerla accesible, quiero tener lo que yo deseo, me lo puedo hacer por mí mismo. Bueno, aquí yo os voy a dar una visión un pelín diferente de la de Jorge, la verdad es que la charla de Jorge ha sido magnífica porque, igual esto, no sé si a ti te pasa, Sergi, pero esto es mi día a día, la consulta. Estas son inmovilizaciones que me llegan cada dos por tres, ahora voy a pasar unas cuantas, pero no he tenido que rebuscar mucho para encontrar todo este tipo de atrocidades en lo que respecta a la inmovilización de las fracturas. Buenas tardes a todos y buenos días a los que se conecten desde Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de un tema innovador, es la primera vez que vamos a hablar de impresión 3D y además vamos a empezar con un nuevo formato en el que hoy van a hablar un terapeuta y un cirujano. Entonces esto es algo que creo que vamos a utilizar en más ocasiones para próximas charlas que ya se han ido planteando y creo que es una forma bastante adecuada de plantear las charlas porque así tenemos dos visiones diferentes y no es la visión tan sesgada que puede tener un cirujano. Primero Jorge nos va a hablar sobre cómo la impresión 3D puede ayudar a los pacientes a hacer su vida diaria más fácil. Él es Jorge Pozo que trabaja en CEIMA, es terapeuta y bueno es un crack, ahora lo vais a conocer. Y luego el doctor López Osornio que ya es la segunda vez que viene aquí a esta casa pues nos va a hablar sobre la impresión 3D en el uso de las férulas o inmovilizadores asociados a la terapia de la mano. Nada, daros la bienvenida primero a los dos. Y nada, si queréis, lo normal es que generalmente hacemos las charlas primero y luego al final pues hay un ratito de discusión. Igual si entre una charla y otra surge alguna pregunta pues también podemos irlas resolviendo. Así que Jorge, nada, cuando quieras puedes empezar y luego pues hacemos un poquito de discusión. Perfecto. Bueno, pues nada, en primer lugar agradecerte Sergi el hacerme partícipe de estas charlas y poder acercaros un poco del trabajo como terapeutas de mano y el uso de la impresión 3D. Y bueno, espero que sea un aspecto creativo y poder facilitar el acceso de esta tecnología tanto a terapeutas como a otros cirujanos. Así que bueno, vamos a hablar de cómo aplicamos los terapeutas de mano la impresión 3D. Yo soy Jorge Pozo, como ha dicho Sergi, trabajo en CEIMA, es una clínica de rehabilitación de miro superior y lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué tenemos que usar la impresión o por qué usar la impresión 3D en nuestra práctica diaria. Entonces bueno, por mi manera de verlo, uno de los aspectos a utilizarla es porque es muy creativa, permite crear todos estos dispositivos que quizás tenemos a veces en la cabeza de si tuviera tal cosa, tuviera tal herramienta, podría trabajar mejor con mi paciente o podría hacer otro tipo de abordaje. Entonces nos permite acceder a cosas que quizás no están en el mercado, pero sí en nuestra cabeza. También porque es económico, una pieza con un filamento de uso o una impresora 3D accesible puede resultar céntimos de gasto en material. Y luego porque es muy accesible. Bueno, a día de hoy cualquiera puede tener una impresora 3D, ocupa relativamente poco espacio y lo podemos tener de manera muy fácil trabajando en nuestras clínicas, ya que simplemente es dejarla trabajar y ir controlando un poco que todo va bien. Así que estos serían los tres aspectos fundamentales porque tendríamos que utilizar la impresión 3D en nuestro trabajo. Y ahora un aspecto muy importante es porque la curva de aprendizaje, ¿vale? Nos deja conseguir resultados muy interesantes en poco tiempo de aplicación. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos bibliotecas de diseños creados por otros compañeros o otras personas que nos permiten simplemente con un ajuste de escala o medidas, tener ese dispositivo adaptado a nuestro trabajo, a nuestro paciente, o porque nos permite cambiar o hacer modificaciones en esos diseños que tenemos accesibles. Entonces, simplemente con coger un diseño creado por otra persona e imprimirlo en mi impresora ya tengo la pieza que deseo muy fácil y a un alcance relativamente sencillo y rápido. Y bueno, porque tuve el gusto de participar, por ejemplo, en esta guía para utilizar la impresión 3D para terapeutas con el Colegio de Profesionales de Terapeutas de Aragón. Entonces, tenemos mucha facilidad para acceder a guías, a capacidad de aprendizaje sobre cómo utilizar esta herramienta a día de hoy. La dificultad de su uso no es excusa, al menos al nivel que nos interesa a nosotros. Y luego ya cuando nos hable el doctor Osornio, esto ya son palabras un poco mayores a la hora de utilizar ciertos diseños o cierta tecnología. Y bueno, ¿qué es la impresión 3D? Pues bueno, la impresión 3D surge del movimiento Do It Yourself. Al final es, quiero tal pieza, quiero tenerla cerca, quiero tenerla accesible, quiero tener lo que yo deseo, me lo puedo hacer por mí mismo. Básicamente, al menos en las impresoras en las que yo me voy a abordar, no voy a entrar en otro tipo de impresoras que hablará o de las piezas que crean otro tipo de tecnología, las que utilizamos así más a nivel más cotidiano son unas impresoras que crean objetos, van depositando mediante la fusión de un material que viene un monofilamento, va fundiendo ese material y va depositando una capa tras otra y eso al final consigue crear la pieza que hemos diseñado. Esta tecnología no es nueva, ni mucho menos, lleva ya unas cuatro décadas inventadas, pero sí que es verdad que ahora la accesibilidad que tiene esta tecnología se está haciendo que todo esto se acerque mucho más a nosotros ahora mismo. Bueno, básicamente, como os he explicado ahora mismo, la tecnología se basa en el depósito de esta materia que se fusiona en el extrusor y que va acumulando estas capas. Tenemos muchos materiales, tenemos disponibilidad de hacer piezas más o menos rígidas, incluso flexibles. Esto resulta muy interesante ya que no nos tenemos que limitar a la propia pieza en sí, sino que podemos realizar diseños con piezas articuladas y móviles dentro de la misma pieza. Pero bueno, esto resulta muy interesante. Aparte de todo esto, pues bueno, lo que nos interesa es la impresora 3D. La impresora 3D básicamente es lo que os he comentado, ¿vale? Es una cama que puede estar caliente o no, un sistema de calentamiento del material y un extrusor que va depositando en capas al hacer la pieza deseada. Entonces, básicamente, aquí tenemos un impresora 3D de uso domiciliario que podemos tener, nada profesional, esto cualquiera lo puede tener en casa. Son tres ejes, una pantalla normal de LCD que nos permite controlar los parámetros básicos, el filamento, el extrusor que es el que calienta, la cama y la tarjeta o el USB donde ponemos el diseño que vamos a imprimir. Tenemos montones de bibliotecas, aquí os he puesto unas pocas, es imposible poner todas. 3D Lack sí que es verdad, es una web donde hay diseños específicos hechos por terapeutas ocupacionales, o sea que dentro de la amplia accesibilidad que tenemos, tenemos una web donde propios terapeutas cuelgan sus diseños para implantar en pacientes, ¿vale? Thingiverse es otra biblioteca, es muy grande, tenemos miles de diseños aquí, es una de las más utilizadas, por tanto, y hay un montón de diseños. ¿Qué nos permite aquí? Y nos permite ir actualizando el diseño, contactar con la persona que ha creado la pieza y mejorarla o cambiar ciertos aspectos de la misma. Y bueno, otras que tenemos aquí, como os he dicho, tenemos un montón ahora mismamente de bibliotecas, muchas son gratuitas, simplemente llegas, lo buscas, lo descargas y lo imprimes. Y bueno, vamos un poquito a lo que más nos interesa, que es la aplicación en nuestro ámbito, que es la terapia de mano. Para mí, la impresión 3D nos da todo esto a la hora de implantarnos nuestro trabajo. A nivel de firulaje, vamos a ver que quizás aquí es un ámbito donde el desarrollo de esta tecnología, ámbito más domiciliario, digamos, menos profesional, pues quizás es donde menos nos puede dar, aunque vamos a ver pequeños detalles. Esto apartado, vamos a hablar un poquito, pero se lo dejo al doctor Osornio, que es donde nos va a ofrecer más información y más información más interesante para nosotros. Modelos anatómicos, es otra cosa que podemos crear. Prótesis, vamos a hablar un poquito, pero es verdad que nuevamente sería algo para un uso un poco más profesional. Y algo sí que es muy interesante, herramientas de tratamiento y productos de apoyo. Bueno, vamos al tema del firulaje. Aquí he puesto unos pocos ejemplos de cosas que podemos crear con nuestras impresoras a nivel de félulas, dispositivos de tratamiento, modelos anatómicos, escalas de evaluación. Bueno, si nos vamos directamente al firulaje, en primer momento, pues bueno, podemos imprimir pequeñas félulas de dedos, como sería una célula de stack, que si bien es verdad que para mí, a día de hoy, estas pequeñas félulas pecan en ciertos aspectos, ya que bueno, sí que es verdad que el escaneado se está acercando y se está simplificando. Pero bueno, la cosa buena que tenemos nosotros de hacer félulas a medida, aquí quizás no acaba siendo del todo aún tan, tan, tan a medida. Ya que es, como digo, el tener un escáner ya encarece un poco y es una tecnología menos accesible para nosotros a la hora de implantarla en una clínica. Pero bueno, podemos tener unas félulas, podemos hacer como un set de félulas con diferentes cambios de calibre y de tamaño y tener una disponibilidad para que se ajuste de la manera más precisa posible a la mano de nuestro paciente. Aquí, como veis, en este caso, pues le podría sobrar un poquito, pero bueno, es por lo menos una félula que hace su efecto y que quizás puede colocarse en la primera instancia a falta de hacer una masa medida o derivarlo a otro compañero. Otro ejemplo serían félulas para lesiones de poleas. Esto es una félula, una muestra que está en una base, como he dicho, una biblioteca. Hay compañeros que estas hadas las realizan un poquito más largas e incluyen una ventana para pasar los velcros para que la félula sea más estable y sea más interesante a la hora de aplicarla en la mano del paciente. Pero bueno, nuevamente, como veis aquí que os he puesto, dentro del propio diseño podemos escalar, podemos hacer más o menos grandes, más o menos anchas, las poleas, los anillos para lesión de poleas para que se adapte a lo mejor a la mano de nuestro paciente. Esto es otra cosa muy interesante, ¿vale? Y es que no solo los filamentos, como he dicho, pueden crear diseños rígidos. En este caso, han creado un dispositivo flexible que en primera instancia es plana a la félula y luego se adapta a la mano del paciente. Entonces, no solo podemos crear félulas rígidas como tal, sino con filamentos flexibles podemos crear félulas menos rígidas que permitan mayor o menor movilidad o que en primera instancia no estén adaptadas a la mano del paciente y luego acaben adaptándose mejor a la estructura de la mano que trabajamos. Diferentes opciones, pues esto sería, por ejemplo, un anillo para un cuello de cisme. Tenemos diferentes diseños, podemos coger el que mejor se adapte, el que mejor nos guste, incluso pues podemos cambiar el diseño a adaptar a la que necesitamos. Al final, pues bueno, tendríamos resultados como estos. Los filamentos podemos cambiarlos de colores, podemos incluir incluso códigos para que el paciente simplificarle el uso y ponerle en qué dedo va cada félula. Bueno, tenemos varias y amplias opciones para aplicarlas. Aquí os he puesto otro pequeño ejemplo, ¿vale? Félulas gatillo, para de un gatillo, que podemos hacer el anillo completamente cerrado o dejarlo abierto por si la morfología del dedo del paciente no permite el uso de un anillo cerrado. Y bueno, cambiamos a modelos anatómicos. Ahora aquí os he puesto algunos ejemplos que para mí son muy útiles, tanto para el estudio, propiamente he dicho, para nosotros, como para facilitar al paciente entender qué ocurre en su mano, qué ocurre en la lesión que está sufriendo. Tenemos aquí disponibilidad incluso para crear modelos anatómicos de estructuras normales, como para crear lesiones en la propia estructura y que el paciente a nivel visual sea más capaz de entender qué está ocurriendo. Bueno, aquí os he puesto un ejemplo más real, ya está un poco impreso, diferente, como veis, el filamento cambia de colores, incluso podíamos imprimir en diferentes opciones cada estructura para que se entienda mejor cómo se comporta la estructura, propiamente he dicho, la arquitectura del codo, la podemos observar, le podemos explicar cuál es el movimiento y qué está ocurriendo ahí en su articulación, en este caso, del codo. Incluso podemos separar para que entienda mejor, nuevamente, todo lo que os comento. Esto es relativamente fácil de imprimir, simplemente coges el diseño, lo imprimes y en un ratito lo tienes hecho. Prótesis, bueno, pues prótesis sí que requiere de un conocimiento mucho más amplio y mucho más profesional, de la curva de aprendizaje ya cambia y la aplicación del mismo también, pero bueno, que sepáis que a día de hoy la impresión 3D está acercando el tema de uso de prótesis a lugares donde si no, no serían accesibles ahora mismo. Entonces sí que hay compañeros que están realizando un muy buen trabajo con la impresión 3D y uso de prótesis. Y herramientas de tratamiento que quizás es donde más estamos desarrollando su uso, por ejemplo, nosotros en CIMAP, sí que es muy interesante ya que, como veis, pues bueno, podemos integrar el uso de herramientas del día a día en nuestra práctica clínica. En este caso son herramientas de tratamiento, pero bueno, vais a ver más adelante también herramientas de evaluación. Podemos crear piezas que se adapten a nosotros, incluso algo muy interesante, podemos crear kits de muy bajo coste para mejorar la adherencia del tratamiento de nuestro paciente y poder mejorar el trabajo domiciliario, que es uno de los grandes handicaps que tenemos con ellos. Bueno, aquí os he hecho un par de ejemplos. Este caso es una bola que hemos impreso en 3D, mientras compañero digo yo, lo que nos permite ser muy específicos. Esto simplemente es una esfera con un eje vacío en el centro. Nos permite hacer un orificio con el mismo calibre que la varilla y poder integrarla en la tabla para realizar el trabajo, en este caso con nuestro paciente. Y bueno, aquí también, como veis, en este caso mi compañero y yo hicimos un disco que lo actualizamos, esta es la versión actualizada, le hicimos un soporte para poder integrar el láser y poder mejorar el feedback que recibe el paciente. Entonces, nos permite crear un montón de herramientas que podemos integrar tanto fuera de la tabla, pero dentro de la tabla. Entonces, esto ya es un universo de opciones y que ya cada uno es la creatividad que tenga y la capacidad que tenga de crear el diseño. Más ejemplos, pues bueno, ya trabajo de estrecha manipulativa, de fuerza, conos que también se suelen utilizar, pero bueno, podemos mejorar el final de la capa para mejorar el grip sobre el dispositivo, trabajo con masilla terapéutica, trabajo de propriocepción, podemos hacer un montón de herramientas y como digo, a muy bajo costo. Y como os he comentado antes, no solo herramientas de tratamiento, sino herramientas de evaluación. En este caso, por ejemplo, aquí diseñé un iHolpec test, son las medidas oficiales, así que no solo me sirve para coger datos de mis pacientes, sino que si quisiera esos datos, utilizarlos en una investigación, pues son datos completamente válidos a la hora de incluirlos en la misma. Y productos de apoyo es otro punto donde tenemos mucho que decir. Podemos hacer diseños que se adapten a las necesidades. Nosotros como terapeutas somos especialistas en analizar a nivel ocupacional a los pacientes y las necesidades que tienen, tanto en el momento que tienen cuando nos visitan, como de manera global. Por lo tanto, nuestro análisis se ve claramente implantado en productos para nuestros pacientes. Tenemos un montón de diseños online para descargar y analizar y mejorar su uso. Y podemos modificarle simplemente mediante un escalado. Por ejemplo, pongo el ejemplo de esta mano que veis aquí. Si este niño está en una evolución, un desarrollo, obviamente su mano va a cambiar de tamaño. Podemos ir variando el dispositivo según vaya creciendo el paciente. Aquí os pongo más ejemplos. Tanto en afecciones nerviosas, daños cerebrales, artrosis, mejoramos el uso de la mano de una manera más ergonómica. Apertura y cierre de una botella, uso de cubiertos o tareas de autocuidado. Entonces, tenemos un montón de pacientes que abordar. Patologías degenerativas, patologías nerviosas, patologías ya más de sistema nervioso central. Nos da igual, al final creamos una herramienta con gran impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y lo que os comento, cualquier pieza de esta, por ejemplo, esta para abrir la botella, el propio programa con el que mandas a imprimirlo te hace un cálculo del precio de la pieza. Tú le pones simplemente cuánto cuesta el kilo del material que estás utilizando y el propio material, el propio programa te dice, mira, esta pieza gasta tantos gramos, pues la pieza te sale a centímetros. Y bueno, nuevamente, pues para mejorar tareas como la escritura, la alimentación, el autocuidado. Y en este caso, pues bueno, era una compañera que hizo una mezcla entre un dispositivo creado en termoplástico de baja temperatura y una pieza creada en 3D para que en este caso la niña que tenía una genesia de nacimiento, pues pudiera utilizar la bici y este dispositivo pues se ha ido adaptando conforme la paciente ha ido creciendo. Pero es lo que digo, a un coste mínimo. Y nada, creo y espero que haya quedado claro un poco lo que os he querido hacer llegar y muchas gracias a todos. Gracias Jorge. La verdad es que es muy interesante porque son cosas que yo como cirujano la verdad es que no había pensado, me acuerdo que vino una paciente a la consulta que llevaba tiempo, ella principalmente tenía dolor al abrir y cerrar las puertas con el uso de las llaves y bueno, le habíamos planteado hacer infiltraciones, mejoraba a tiempo pero tenía mucho miedo de operarse y fue la primera vez que escuché que vino a la consulta y me explicó que una terapeuta le había hecho un adaptador para las llaves y realmente la señora es que le cambió la vida porque es lo que ella necesitaba. No quería operarse, tenía mucho miedo a operarse, las infiltraciones no acababan de funcionar y con aquello vio la luz, ella vio la luz y yo también porque realmente pues no me había imaginado pues ese uso, esa aplicación. La verdad que bueno, por eso creo que es importante que todo el mundo lo escuche y que todo el mundo sepa que existe y que realmente a un precio muy accesible pues se pueden hacer este tipo de piezas. Ha habido una compañera que pide a ver si podías dejar tu correo electrónico aquí Sí, aquí lo tienes y porque quería saber el nombre de las bibliotecas supongo que para descargar pues material. Entonces, Jorge, vamos a ponerle números a estos para que la gente... ¿Cuánto cuesta una impresora 3D de las que por ejemplo puedes utilizar para hacer este tipo de piezas? Mira, una impresora 3D ahora mismo que te dé un muy buen resultado, bastante profesional como que has visto en las piezas y que además imprima varios filamentos. Lo interesante, por 300 euros tienes una muy buena impresora. Además son impresoras que ya son menos difíciles de manejar. Antes el tema de la calibración ya era un jardín un poco más complicado. Pero ahora mismo por 300 euros tienes una impresora que vas a amortizar relativamente rápido. Cuando dices amortizar, ¿a qué te refieres? ¿El modelo de negocio cuál es? ¿Los pacientes tienen que pagarlo o cómo lo hacéis vosotros? Bueno, esto supongo que ya variará un poco según la gestión de cada clínica. Pero bueno, al final, si tú creas un kit de trabajo, pues el paciente en vez de tener que irse a varios sitios a comprarse kits de trabajo o piezas de trabajo en casa de los ejercicios que le propones o ir a acercarse a buscar un adaptador y demás, pues si al final puedes centralizar que eres tú el terapeuta, es con el que te está hablando las necesidades y eres el que mejor analiza cómo se comporta y que necesita su mano junto con vosotros en el día a día, pues qué mejor que tú mismo que facilitarle todo esto de manera central, ¿no? Te llevas mi tratamiento y te llevas todo lo que creo que necesitas y tú me dices que necesitas. ¿Cuánto tiempo más o menos necesitaste para empezar a, me refiero de toquetear, del software y demás para empezar a ser alguien un poco habilidoso y poder empezar a utilizarlo de forma autónoma? Pues mira, yo creo que yo cuando me empecé todo esto estaba en Nepal y dije lo siguiente que quiero hacer es imprimir en 3D porque hay muchas necesidades de todo este tema de fabricar productos baratos y la verdad que cuando llegué me compré una y fui un día que el propio persona que me la vendió me explicara cómo funcionaba y ese mismo día pude empezar a imprimir cosas. Sí que te surgen dudas o problemas, pero como todo, pero yo diría que el primer día que te explican puedes empezar a imprimir. Para ser medianamente habilidoso o competente, pues bueno, como todo, depende de la complejidad que te quieras meter. Pero ya te digo, con una hora que te expliquen cómo funciona puedes empezar a utilizar una impresora. Aplicabilidad máxima. Y luego los rollos estos de hilo y demás, ¿de cuánto estamos hablando el coste? Normalmente son de un kilo. Estamos hablando que estos son gramos. Tú a la pieza le puedes dar más o menos resistencia, o sea que tú mismo puedes decir que, por ejemplo, abre botellas, hay botellas que puedes hacer más o menos flexibles, pero estaríamos hablando quizás de 25 o 30 céntimos de gasto, más la poca luz que gaste la impresora. Pero cada vez imprimen más rápido, o sea que la verdad es que el coste de crear una pieza es mínimo. Eso te iba a preguntar porque yo recuerdo que al inicio había piezas que tardaban horas en imprimirse. Entonces, ahora más o menos, ¿cuánto tarda en imprimirse una pieza? Depende del tamaño, pero bueno, sí que puede tardar. Las impresoras que hablo yo, de las que podemos utilizar así más habitualmente, también pueden crear horas. Lo bueno es que, por ejemplo, si quieres crear estos anillos para un dedo en un resorte, pues no tienes por qué imprimir una. Te haces un diseño en el que imprimes 25 células a la vez de diferente calibre y ya te has impreso todas de vez. Entonces, la puedes dejar trabajando 4 o 5 horas. Tú no tienes que estar tan atento, simplemente de vez en cuando vas pasando a ver qué tal está, pero ellas son autosuficientes, las dejas trabajando y tú te pones a tratar a tus pacientes. Y depende del tamaño de la pieza. Pero lo que nosotros solemos hacer, por ejemplo, esa esfera fueron unas pocas horas, 10-12 horas. Pero ya te digo, te vas a dormir o la dejas imprimiendo y ella sola se encarga de hacerlo. ¿Preguntan alguna marca de impresoras? Si puedes recomendar alguna marca. Normalmente las más conocidas, pues diría, son las Prusa o las Artillery. Artillery, por ejemplo, son las que tenemos nosotros y es una muy buena marca. Da buenos resultados, son eficientes y aguantan bastante batalla. Luego, déjalo escrito en el chat y también dejas tu enlace de referidos y así te llevas tu parte. Perfecto. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Jorge. La verdad que muy interesante. Pau, te toca. Voy a ello. Muy buenas tardes. Igualmente, igual que Jorge, gracias por la invitación, Sergi. Un placer estar aquí otra vez con vosotros, en este caso sí, con un PowerPoint, ¿de acuerdo? La primera vez te tomaste al pie de la letra lo de la charla con el autor. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Yo veo que me has castigado poniéndome la foto de cuando tenía 30 años y tocaba en un grupo de flamenco, pero muchas gracias de todas formas. Bueno, aquí yo os voy a dar una visión un pelín diferente de la de Jorge. La verdad es que la charla de Jorge ha sido magnífica porque sí que es verdad, ¿no? Que muchas veces, tal y como ha dicho Sergi, te encuentras con que las herramientas que tú les puedes dar quirúrgicamente a un paciente no son las que él necesita y, en cambio, con pequeñas modificaciones en su día a día, pues consigues que este paciente se encuentre infinitamente mejor, ¿no? Entonces, ahí yo os voy a hablar un poquito de lo que es mi experiencia, pero desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, yo lo que os presento es un poquito la charla que doy allí donde voy con alguna incorporación de último momento. Y, básicamente, en mi práctica diaria, en la vista del cirujano, yo me encontraba con estos problemas, ¿vale? Con lo que implicaban las inmovilizaciones en las fracturas antes o después de la cirugía, como puede ser una fractura de radio distal, de escafoides, con las inmovilizaciones en un tratamiento neuroquirúrgico, igual, con una fractura de radio distal, por ejemplo, o inmovilizaciones después de un tratamiento o de una cirugía ortopédica, ligamentoplastia, osteoartritis, etc. Si nos remitimos a lo que generalmente se utiliza para inmovilizar, que son las férulas de yeso como primer, digamos, línea de combate, nos encontramos con unas ventajas que es un material moldeable, evidentemente de las tallas que queramos, relativamente barato, pero como contrapartida tenemos que es un material que es pesado, que no es transpirable, y que colocarlo bien, para aquellos que hemos hecho guardia, sabemos que es difícil de colocar de forma correcta. Si a este último punto le añadimos el hecho de que hay, en ocasiones, y esto está pasando mucho en España, en los servicios de urgencias, una falta de conocimiento también por el hecho de que cada vez hay menos médicos dispuestos a hacer guardias, nos encontramos que esta suma de factores hacen que nos tengamos que encontrar con todos estos problemas en nuestra consulta o después de cirugía. Desde un edema aumentado, problemas de pieles, dolores regionales complejos, síndromes compartimentales, que todo esto, al final, lo que acaba produciendo es una rigidez acompañada de un dolor residual. Esto, no sé si a ti te pasa, Sergi, pero esto es mi día a día en la consulta. Estas son inmovilizaciones que me llegan cada dos por tres, ahora voy a pasar unas cuantas, pero no he tenido que rebuscar mucho para encontrar todo este tipo de atrocidades en lo que respecta a la inmovilización de las fracturas. Y esto es una mezcla de varios factores. La falta de conocimiento, la demanda en las áreas de urgencias con pocos profesionales y una alta demanda por parte de los pacientes. Y evidentemente que hay muchos hospitales, sobre todo en el ámbito privado, que no están dispuestos a pagar más por tener a más profesionales. Esto, insisto, es lo que cada semana yo me encuentro en la consulta. Esto supone muchos problemas, como vemos aquí, porque nosotros nos podemos plantear un perfecto tratamiento quirúrgico, podemos remitirlo a un centro especializado de rehabilitación de la mano como CEIMA, pero con esto ya estamos partiendo con varios kilos en la mochila. Y esto también es una discusión que he tenido en ocasiones, que si a un paciente tú le tienes que mantener el yeso en esta posición para tratar una fractura, no la estás tratando bien. Probablemente estás ante una fractura que es inestable y que no puedes dejar una extremidad superior en esta movilización y esto en esta posición. Y esto es algo que hemos heredado de muchos cirujanos respecto a las inmovilizaciones de fracturas. X-Squelet, que es X-Squelet dentro por casualidad de mi práctica profesional, es una empresa que se dedica profesionalmente al diseño 3D y a la impresión 3D asociado a la inteligencia artificial. En base a esto y a Boet Design, que es colaboradora, yo entré como asesor médico, buscando unos determinados objetivos para un tipo de inmovilización que fuera, si ponemos la lista de los reyes, pues la inmovilización que fuera perfecta para mí. Y para mí la inmovilización perfecta era hecha a medida, transpirable y al mismo tiempo sumergible, que permitiera el control visual de las heridas sin tener que retirarla, que fuera evidentemente más ligero que el yeso, que fuera radio transparente, que permitiera un inicio precoz de la rehabilitación para recuperar en la medida de lo posible la violencia articular de las articulaciones, sobre todo no afectadas, que este es otro gran problema. De la afectada lo podemos asumir, pero de las no afectadas eso ya es más difícil. Que fuera fácil de retirar, pero al mismo tiempo segura, que fuera ya como plus esterilizable y por qué no que pudiera utilizarse añadiendo partículas de cobre y aluminio en aquellos casos los departamentos de cirugía séptica. Todos hemos pasado por el departamento de cirugía séptica y hemos visto estos yesos llenos de sangre, oliendo mal, y esto tenemos que facilitarlo con algún tipo de inmovilización un poco más de avanzar. De ahí salió esto. Esto fue el primer, digamos, del primer diseño. Fue X-Cast. Esto es lo que veis aquí. Está hecho a medida y cumple con todos estos criterios. Desde el primero que dijimos que era hecho a medida hasta que fuera capaz de añadirse partículas de cobre y aluminio para disminuir la posibilidad de infección o contaminación de heridas quirúrgicas en aquellos pacientes que estuvieron en el área de sépticos. Esterilizable, como os he dicho. Soporta perfectamente una autoclave a 140 grados, sumergible y radiotransparente, como veis aquí. Más adelante voy a ahondar un poquito más en esto. Pero para la práctica diaria también nos dimos cuenta que el X-Cast sería un producto 2.0 que nos ayuda en el ámbito, por ejemplo, de la medicina privada. Pero en el ámbito de la medicina pública o en el área de urgencia de la medicina privada necesitamos algo más de combate, que nos facilitara este tipo de inmovilización sin llegar al grado de sofisticación de el X-Cast. Y ahí empezamos con pruebas y es lo que veis debajo, que es el producto que se llama AIMUR. ¿Esto qué es? Son férulas hechas en una máquina de impresión 3D. Son de resina polimérica. El proceso es un poquito diferente. Quien está interesado luego le puedo dar más datos respecto a lo que sería una terapia de adición de hilo, que es la que comentaba Jorpea. Tiene unas, tal y como he dicho, un mayor grado de complejidad desde ese punto de vista. Pero en este caso de AIMUR, ¿cuál es la función? Pues igual que tenemos las férulas de STAC para las lesiones de tendones de extensores, pues en el caso del radio, por ejemplo, es facilitar las inmovilizaciones de las fracturas de radio en el área de urgencias o en el área de consultas externas. Esto es el tiempo empleado, aproximadamente, para que veáis. Esto es mi consulta. Esto es una fractura de radio, al que le retiré uno de los yesos que visteis antes. ¿De acuerdo? El sistema de inmovilización es muy similar. Y la función o el diseño están pensados para poder empezar de la forma más precoz posible con la movilización de las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Ese es el tiempo empleado en colocar este AIMUR. Si lo comparamos con una férula de yeso por poco tiempo que empleemos, una férula de yeso, no sé vosotros, pero yo en mi despacho tengo muy poquito espacio para poner y quitar yeso, si le añado el tiempo a la preparación del yeso, la colocación y la limpieza posterior, pues evidentemente me estaba limitando mucho el tiempo que yo podía dedicar al paciente. Y me generaba un retraso en la consulta. Aquí veis, hay diferentes tipos, ¿no? Desarrollamos también para esta hermidad inferior. Lo que veis aquí a la derecha es para, por ejemplo, fracturas de tibia y peroné. Y esto es del AIMUR, ¿no? Está pensado que sea transpirable, que se pueda añadir, ¿no? Esta sería la secuencia. Esta es una fractura que me llevó una férula de yeso en U. Este es uno de los AIMUR que tengo en consulta, ¿no? El proceso suelen ser fracturas, ¿no? Que me llegan al cabo de 4 o 5 días, con lo cual el, digamos, el edema o el traumatismo inicial ya ha disminuido. El paciente se deja sustituir. Y veis la diferencia entre el yeso inicial y lo que puede hacer el paciente, nada más colocarle la férula. Esto, si yo tengo que operar al paciente, pues, evidentemente, para mí es un punto a favor, ¿no? Hay un paciente con menos edema que ya ha empeudido empezar la rehabilitación antes, incluso de la cirugía, y que, evidentemente, al especialista de rehabilitación le va a facilitar la tarea. Esto es lo mismo, fractura de un quinto metacarpiano. Evidentemente, con esto, si lo dejamos 4 o 6 semanas, como se le había dicho al paciente, nos vamos a encontrar con muchos problemas. Radiológicamente, a lo mejor estará bien, pero funcionalmente no. La ventaja de este tipo de inmovilización es que, aquí vemos la secuencia, ¿no? Lo que yo estoy utilizando ahora, a la izquierda, para inmovilizar las fracturas de radio en fase aguda, en el centro, si el paciente tiene unas necesidades especiales y quiere un producto muy hecho a medida después de la cirugía, y el yeso, que es lo que le retira. Esto es algo que presento, sobre todo, a los hospitales, para que vean lo que puede llegar a mejorarles en la atención diaria. Y aquí, a la izquierda, veis lo que es la típica historia de la fractura de radio. Fractura de radio que va al hospital, que se lo inmovilizan, que muchas veces le ponen un yeso cerrado, que sigue con dolor, que vuelve, que se lo abren parcialmente, que se vuelve a ir a casa, que vuelve a venir urgencias de a cabo dos, tres días, porque continúa con dolor. Y, evidente, un dolor mal controlado. Si utilizamos los Daimor, la gran ventaja es que todo este circuito queda cortado. ¿Por qué? Porque la revisión es mucho más rápida, las posibilidades de equivocarnos a la hora de añadirle la presión a la inmovilización es mucho menor, y diríamos que estaríamos disminuyendo las posibilidades de acudir y revisitar nueva inturgencia, aparte de las complicaciones inherentes a una mala inmovilización. Estos son costes económicos, que tampoco es el caso, porque esto es más dirigido a gerencias hospitalarias. En cuanto al ahorro, que implica el no tener que utilizar más de 10-15 minutos comparado con los yesos habituales, el tiempo de enfermedad que ahorramos, el ahorro de material, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando diseñamos el X-Cast, y ahora andando un poquito más de aquí, buscamos que fueran dos piezas justamente autoestables, que el paciente se pudiera colocar con la otra mano, que no necesitaría ayuda exterior, y que el sistema fuera muy sencillo. Utilizando estas juntas tóricas, comúnmente conocidas como O-Ratings. Este es el funcionamiento habitual. El escaneo se realiza con un dispositivo Apple, como veis aquí, que está guiado. El escaneo que veis aquí es en tiempo real. Esto es, ¿por qué es un dispositivo Apple? Pregunto a la gente, no por una cuestión, digamos, de esnovismo, sino porque el software que se utiliza para realizar este skin, que veis aquí a la izquierda, es el de reconocimiento facial que tienen los productos de Apple. Android no lo soporta. Esto es lo que veis en tiempo real. Proceso de escaneado y la creación del X-Cast. La creación del X-Cast viene determinada justamente por esta ayuda de la inteligencia artificial. Los edificios o el tamaño de los edificios lo que buscan es maximizar el área de exposición para disminuir la posibilidad de edema de ventana. No se elimina, evidentemente, pero sí que disminuye muchísimo. Esto que estáis viendo ahora, insisto, es en tiempo real. Aquí nosotros acabamos, una vez hecha la férula por la inteligencia artificial, con unas bases, evidentemente, de registros de cientos y cientos de pacientes. Aquí veis el tiempo, ¿no? Lo que nos mide son unas determinadas áreas, por si nosotros queremos hacer un segundo check-in, sobre todo cuando empezamos para ver que verdaderamente los diámetros coincidan con el escaneo que hemos hecho. Y a continuación, la máquina lo que hace es generarnos el X-Cast. El proceso, en general, tarda alrededor de unos 5 minutos, desde el escaneo hasta que tenemos la ortesis hecha. Y aquí nosotros podemos jugar con ella. Nosotros podemos elegir que sea con pulgar completo, con pulgar inmovilizando metacarpojalánquica, sin pulgar, más corta, más largo, con 4 juntas tóricas, con 6, etc. Una vez nosotros lo aceptamos, aquí lo que veis abajo es el proceso de creación, un timelapse, pero mucho más rápido. Lo que se utiliza es una resina polimérica, no es una edición de hilo. Y el tiempo de impresión, dependiendo de la complejidad de la ortesis, oscila entre los 30 minutos y las 2 horas. Y la gran ventaja es que podemos imprimir varias ortesis al mismo tiempo. Este es uno de los primeros casos que tuvimos, porque nos quiero aburrir mucho con temas técnicos. Una señora, 82 años, que tuvo una fractura de radio y que en el hospital donde la vieron le pusieron un yesobracio palmar enorme. La familia nos contactó, ¿por qué? Pues porque no tenía la posibilidad de hacer su vida normal, sino que se veía muy limitada por el peso del mismo. Valorando la fractura de radio, decidimos que por qué no podíamos hacerle. Le retiramos del yeso, fijaros que la posición de escaneo es muy sencilla para que cualquier paciente lo pueda hacer. Se hizo el escáner. Aquí tenemos dos diferentes procesos. Por lo que os comentaba, aquellas especies de orificios donde van las juntas tóricas, son pensados para, desde el punto de vista de la rehabilitación, esto es de una cinta elastomérica, que también estuvimos trabajando en ella, para la disminución del edema. Esto se puede colocar antes de hacer el escáner para bajar el edema que tenga, o como parte de una terapia de rehabilitación. Esto es, en este caso fueron a los 70 minutos de haberle realizado el escáner, teníamos la máquina al lado, retiramos, y esta es la colocación definitiva. ¿Veis lo que se trata? Esta forma espiroidea es justamente para facilitar que ambas ortesis sean estables. La paciente porque era mayor y tenía algún problema con el otro dedo, pero si no le diría que el propio paciente sea el que se lo pueda colocar. ¿De acuerdo? Para empezar lo antes posible con lo que mencionabas, la rehabilitación de extremidades de afecto. Desde el control radiográfico, aquí, ¿no? Muchos preguntarán, bueno, ¿y el edema de ventana se elimina? Este es uno de los primeros casos, veréis que las ortesis están, el diseño está cambiado últimamente, porque esta paciente se encontró tan bien que empezó a hacer su vida normal, ido al supermercado, vivía sola, y tuvo la mano hacia abajo mucho rara. Entonces, pues en las zonas más declives, pues evidentemente tuvo este edema de ventana. Esto lo comento para que no tenemos que perder de vista que son inmovilizaciones. Y las inmovilizaciones por algo son. Hay que seguir con los mismos criterios de intentar mantener la extremidad elevada. Este es otro caso, un chico de 28 años, fractura de luxación inveterada, cuarto o quinto, que quería seguir nadando y haciendo actividades deportivas lo más rápido posible. Y esto es a la semana, semana 10 días, de la ortoidesis carpometacarpiana. Si os fijáis, todavía lleva una tirita donde lleva los puntos, pero ya podía empezar a hacer, pues lo que él quería, meterse en este caso, en piscina, hacer mayor actividad y poder salir a correr. O sea, esto es de una paciente con fractura bilateral de radio, que se iba de vacaciones, y esto es de las tres semanas en su lugar de residencia. Lo que nos pedía era, por favor, que pudiera realizar y irse sin tener que llevar yesos para avión, etc. Si os fijáis en la radiografía de la izquierda, en la foto de la izquierda, con detalle donde tengo el cursor, todavía se ve uno de los puntitos de la artroscopia. Bueno, esto, yendo a lo mismo de antes, ¿no? Y este es de una gimnasta que es campeona de España de gimnasia rítmica, que tuvo una fractura supraintercondilia bilateral de codo, y que con los yesos que llevaba arriba no podía hacer absolutamente nada, ni tan solo ducharse. Le hicimos, esto fue un poquito un desafío, le hicimos estas ortesis, lo que veis, la zona de O-ring, que veis aquí, son articuladas, de tal forma que se puede pasar de 0 a 30, 60, 90 grados, ¿de acuerdo? Y podemos enseñaros un montón de casos más, ¿vale? La utilización, este fue una ortesis radioscafo, una ortesis lunocapitate fallida, recuperada con grapas, este paciente le encantaba el esquí de fondo y necesitaba algo que le aportara mayor estabilidad, y con esto podemos seguir en todo tipo de fracturas en donde el paciente lo que necesite es empezar cuanto antes a recuperar la movilidad de la extremidad. Incluso pacientes que llevan a bucas, el control visual es mucho más sencillo que no tener que estar poniendo y sacando yesos de inmovilizaciones, y volvemos a lo mismo. Esto es una seura de escafoides, con la movilidad residual. Más casos, sobre todo los que se benefician de esto son los niños, ¿de acuerdo? Los niños todos tenemos, tú, Sergio, tienes un montón, yo solo tengo una, y esto algún día a lo mejor te hará falta. O mujeres, en este caso, madres solteras que no pueden limitar su actividad con el yeso, tienen que bañar hijos, profesionales de alto nivel que necesitan, ¿no? Este era un caso del doctor Polo, de Madrid, y tiene múltiples aplicaciones. Estos son más casos, el yeso que veis de arriba era la típica inmovilización que se utilizaba tiempo atrás de resinas difíciles de retirar. Esta era de, perdón, de fibra de vidrio, que son tremendas de retirar. Se pueden hacer, como veis en la imagen de la derecha, era una paciente que era la hija de un compañero médico. Esto es para artropatías trapecometacarpianas después de ser intervenidas y también para extremidad inferior. Fracturas de calcaño, lesiones del tendón de Aquiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ha ido progresando para tener también la posibilidad de que no sea tan a medida. Fracturas de radio, ¿no? Adaptables con velcros, termomodelables, todo lo que acabáis de ver. Además, con una pistola de capadora se puede recalentar y moldear. De tal forma que, incluso si queréis, por la misma máquina, podéis llegar a tener o fabricar guías de corte como las que veis aquí. Es decir, que el abanico y las posibilidades de la impresión 3D son tremendas actualmente. El mensaje para casa es que la impresión 3D y la inteligencia artificial nos tiene que permitir esto. Obtener mejores resultados, disminución del coste en todos los ámbitos, el hospitalario, el de la consulta, el del paciente, y que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Muchísimas gracias por vuestra atención y por la paciencia. Pau, yo tengo una pregunta. Dime. Estoy muy intrigado. ¿Por qué llevas dos relojes? ¿Por qué llevo dos relojes? Pues primero, porque te diría que tengo dos muñecas, puedo llevar dos, pero es que me gustan mucho. Y me gusta mucho el reloj clásico de toda la vida. Y, por otro lado, exigencias del mundo actual. Llevo el reloj, digamos, del que recibo mensajes o me llaman de urgencia. Y entonces es el que permite ver sin tener que mirar el teléfono, porque eso al paciente creo que no queda bien. Pues si esa llamada la tengo que contestar, no tengo que contestarla, ¿qué es lo que sucede? Pero por esto, ¿no? Tenemos dos pies, llevamos dos zapatos, tengo dos muñecas, puedo llevar dos relojes. Pero si la charla te has quedado con eso, ha sido un fracaso de charla. Veo que no es la primera vez que te lo dicen, ¿eh? No, 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 ya me lo han preguntado alguna vez, pero bueno. Es que estaba inquieto con eso, porque veía a alguien en el vídeo y al final he visto que eras tú, ¿no? Pero decía, ¿quién es este tipo que lleva dos relojes? ¿Quién es este friki, no? Pues soy yo, soy yo. Bueno, a ver, la pregunta de rigor, que supongo que Jorge pues también la tendrá. Evidentemente, esto al final, ¿no? Pues es un poco comparar un medicamento contra el placebo o comparar un medicamento contra el medicamento que digamos es el gol estándar, ¿no? Entonces, evidentemente, eso contra el yeso pues gana de goleada, pero aquí la cuestión es, porque al final aquí hay muchos terapeutas, ¿este tipo de férula contra las férulas termoplásticas? Tema de costes, tema de tiempo y demás. Mira, ahí, bueno, luego porque, disculpa que me he adelantado, luego si quieres tú responde igual. Son compatibles, es decir, no es que una venga a sustituir a la otra, sino que los ámbitos de actuación son diferentes, ¿no? Entonces, si aquellos pacientes que, por ejemplo, nosotros porque tenemos la suerte, tanto tú como yo, Sergi, de trabajar, pues esto, ¿no? Con servicios muy especializados, ¿no? Que tú les envías y te hacen una célula termoplástica maravillosa, pues yo me quedo muy tranquilo, ¿no? Pero hay otros ámbitos en donde esto no es posible, ¿no? Entonces, ahí, todo lo que te pueda facilitar, no ya que lo hagas tú, sino disminuir las posibilidades de error en la realización, pues están ahí, ¿no? Tú piensas que, yo pienso, porque esto es una de las preguntas que me hacían cuando estábamos con el desarrollo de este tipo de ortesis, ¿no? Decían, bueno, pero esto nos va a quitar trabajo, los terapeutas ocupacionales o los fisioterapeutas, en absoluto. Es decir, para determinadas cosas te lo va a hacer más rápido si quieres utilizarla y, en cambio, si quieres seguir con las células de termoplástico tipo Orchid, son perfectamente válidas y yo sigo utilizando células de Orchid y, de hecho, Jorge lo sabe que le envío a algunos pacientes la mayor parte casos muy sencillitos, ¿no, Jorge? Y son compatibles, es decir, lo más importante es que tú puedes tener un abanico para elegir, ¿no? Si tú estás en la antigua Unión Soviética que tenías la helada y se acabó, pues bueno, no te queda otro remedio, pero si estás en Europa que tienes 100, 200 modelos de vehículos diferentes, tú acabarás elegiendo lo que más se adapte a tu situación y exigencias, ¿no? Entonces, ahí, tú fíjate que lo que yo comento de Aymor y X-Cast, el X-Cast es para un tipo de paciente un 2.0, ¿no? Que quiere algo hecho muy a medida, con unas ciertas características de resistencia que se pueda bañar, esto muchas veces con las células de Orchid que van con el Bredo, la transpiración después es peor, entonces es más complicado. Una señora mayor que no tenga que hacer ninguna de estas actividades, una célula de termoplástico, resultará más barata y según cómo más útil, ¿no? Entonces, ahí hay que saber muy bien qué tipo de paciente. Yo he tenido pacientes que con las Orchid, ¿no? Perdón, con las Orchid, sí, han quedado encantados, otros que no les ha gustado, en cambio, hay otros que con el X-Cast han quedado encantados y otros que se han quejado porque les variaba el tamaño o les rozaban algún punto. Ahí, lo único sí decirte que es tener todo el abanico, conocerlo y después que tú emplees lo que consideres más adecuado para ese paciente en concreto. Mi pregunta venía un poco enfocada a eso porque mi reflexión cuando lo estabas presentando es eso, evidentemente yo lo miro desde mis gafas de que tengo enfrente mío trabajando un terapeuta de la mano especialista en hacer férulas, pero claro, a lo mejor Carlos Morales pues no tiene enfrente un terapeuta o en otro país del mundo no tienen acceso a terapeutas especialistas en férulización, entonces en ese sentido sí que le da una clara aplicación y luego el tema, por ejemplo, del AIMUR ¿no se llama? Sí, del AIMUR para urgencias esto no me ha parecido brutal, ha parecido brutal. Piensa que ahí lo que no he comentado es que el AIMUR también se desarrolló, tuvo varias cosas, ahora los que, bueno, si lo sabéis, yo vivo en Cataluña, que es una provincia de España, igual que Sergi, estamos teniendo un problema tremendo con la sequía, ¿de acuerdo? entonces estas férulas dentro de las ventajas que tienen es que son reutilizables, es decir, un paciente, si tú tienes un circuito hospitalario cerrado, es decir, el paciente te va a urgencias y te va al despacho médico del hospital, estas férulas tú las puedes reconducir nuevamente a urgencias, no estás produciendo líquidos de desecho, o sea, litros de líquidos de desecho como es cuando tú fabricas un yeso, no estás produciendo ningún producto de desecho, no estás consumiendo agua, entonces la idea es que esto se pudiera difundir a nivel sobre todo yo te digo de urgencias hospitalarias, yo lo tengo en la consulta ¿por qué? porque me resulta muy práctico pre y post cirugía, pero a nivel de las urgencias hospitalarias el IMUR para mí es donde tiene mayor importancia porque no vas a poder hacer una célula tipo de termoplástico a medida, porque los hospitales tampoco lo van a querer asumir y en cambio si tienes un producto reutilizable hasta que se rompa o alguien lo robe o el paciente no venga, la verdad es que eso es una gran ventaja en cuanto a tiempos de eficiencia y también de eficacia y por qué no decirlo hoy en día de la huella de carbono en cuanto a la producción de los procesos de inmovilización. ¿Cuántos tamaños diferentes tienes más o menos para cubrir una población general? Pues mira, para que te hagas una idea, lo más habitual son las fracturas de radio y distal y tienes tres tamaños SM y L izquierdos y derechos y largas y cortas. ¿Cortas por qué? Porque la metafisaria distal, ¿no? No necesitas inmovilizarlo hasta el codo, en cambio la que tengas más metafis o diafisaria hay células largas hasta el codo. Después la que más se utiliza es la de la de mano compleja o catastrófica en la que tú tienes en un intrínseco plus tienes, si tienes tres o cuatro metas en lugar de intentar hacer yesos complejos tienes la mano en intrínseco plus y tienes dos bandas como para poder colocar el velcro o inmovilizar de forma convencional con sopan y venda elástica pero sabes que esa mano va a estar en intrínseco plus o por ejemplo yo estuve mucho tiempo trabajando en mutuas laborales y te venían pacientes con manos aplastadas y lo que yo echaba de menos era poder tener algo que me permitiera tener al paciente en una posición correcta facilitarme las curas y después volverlo a colocar sin que se me ensuciara se enganchara con las heridas dejará residuos etc. tú piensas que modelos de primer, segundo meta segundo, tercer meta tercer, cuarto cuarto, quinto escafoides mano compleja en total hay más o menos unos 90 modelos de iMOOS y para un cirujano que por ejemplo ahora mismo esté interesado en comprarlas para tenerlas en su consulta ¿cuántos modelos le recomendarías más o menos tener? yo le recomendaría básicamente 6 6 modelos que es la de radio la N y la L izquierda y derecha corta no la larga y la de y la de quinto metacarpiano básicamente entonces esas son las que más se utilizan y más salida tienen porque son las que más habitualmente vemos las de segundo, tercer, cuarto meta que muchas veces acabamos haciendo tornillo endomedular el tiempo que transcurra esta quirófana es poco pero si hay algunas fracturas de quinto que algún paciente no quiere operarse o algún chico joven que tú ves que está perfecto que no vale la pena colocarle un tornillo si le dejas en una buena inmovilización en una buena posición está muy bien ¿y costes aproximados? el coste de una ortesis es de unos 14 euros de un IMUG de un solo IMUG es de unos 14 euros entonces evidentemente tú lo reutilizas todas las veces que quieras ventajas depende del modelo de negocio que tú quieras tener porque hay algunos compañeros que lo que hacen es mira paciente que viene con una fractura rabia su mutua le paga 5 euros que es aquí lo habitual por un yeso si usted pone 10 euros más le colocamos esto que es más ligero más rápido más cómodo de llevar y usted cuando vuelve pues devuelve una parte del importe y con esto estás compensando básicamente lo que te cuesta la inversión de producto que tú puedas tener evidentemente si esta célula te cuesta 15 y la utilizas 10 veces 15 veces 20 veces pues dependiendo del modelo de negocio y del país en donde te encuentres te puede resultar beneficioso yo no lo hago desde el punto de vista económico para cobrarle al paciente sino por el tiempo que me ahorro en consulta y porque no la ensucio porque yo no tengo enfermera en la consulta y esto me obliga que pues si me vienen tres yesos no es lo mismo recambiar tres yesos que es media hora cada uno que retirarle el yeso y colocarle esto que son 5 minutos hay otros compañeros que si que si que lo cobra que lo que dicen es mira su moto le paga 5 si usted paga 15 yo le pongo esto que es de mejor calidad y hay otros que lo que hacen es directamente utilizan el xcast esto el abanico es decir esto está pensado para que el modelo de negocio que tenga cada cada cirujano pues lo utilice a su conveniencia me piden a ver si podrías escribir en el en el chat el nombre de la empresa y algún contacto para que si hay algún interesado que pueda pueda escribir y ponerse en contacto contigo jorge yo creo que debes tener alguna pregunta para para pau o o estáis compinchados y no le vas a hacer ninguna pregunta no la verdad yo ya había visto lo que nos ha enseñado el doctor sornio ya había tenido el placer de verlo y bueno mi opinión es que al final todo evoluciona la impresión 3d se va a instaurar en todo y este va a ser uno de los ámbitos que se va a instaurar entonces al final el terapeuta tiene que adaptarse a todo esto sí que para mí a día de hoy pues como dice bien el doctor sornio son herramientas que tenemos dentro del banco de trabajo lo que por ejemplo en la práctica nuestra sí que la inmediatez de la célula de termoplástico sigue siendo una baza a la hora de hacer ciertas células para nosotros bueno como bien dice no es cuestión de de entrar en conflicto una técnica con otra sino bueno de elegir la la mejor opción pero bueno si tuviera que decir algo para a favor de de nuestras células sería esto la inmediatez de la aplicación del termoplástico ok Pau ¿qué hacéis con los pacientes cuando le tienes que hacer un X-Cast y son un par de horas o así les ponéis un mira el tema es que la impresión justamente al ser a medida y de resina polimérica si bien tarda poco tiempo cuando tú haces el escáner este escáner sube a la nube y en el centro de fabricación lo empiezan a fabricar pero depende de donde estés si está en Valladolid o si está en la Coruña pues evidentemente tarda 24 o 48 horas en llegarte entonces paciente que me llega ¿no? pero por ponerte un ejemplo secuencia paciente que me llega y veo que puede ser una fractura de tratamiento conservador lo que hago es le retiro la inmovilización hago el escáner y le pongo el iMod y a las 48 horas cuando quedo con el paciente le retiro el iMod y le pongo el X-Cast eso es lo que había pensado yo más lógico sí entonces ahí también la recomendación es igual ¿no? que el iX-Cast hayan pasado al menos unas horas o unos días antes de hacerlo ¿por qué? pues porque le demadaría ¿no? esto lo sabemos todos incluso en la extremidad superior entonces si tú le haces el escáner a las 48 horas después de haberlo operado pues probablemente al cabo de una semana a 10 días tenga cierto movimiento lo que lo que hay que tener presente en esto y esto lo ha dicho Jorge antes ¿no? que esto que parece así muy sencillo muy fácil pensad que una cosa es que tú hagas algo a medida en un centro ¿no? como lo hace Jorge y otra cosa es que intentes destandarrizarlo como estamos intentando hacer nosotros en ámbitos públicos hospitalarios ¿esto qué significa? pasar certificados de la resina que se utiliza tiene que ser tiene que haber probado el skin contact que significa que haya pasado todas las pruebas de alergia y de tolerancia cutánea tienes que tener toda una serie certificados de aquí para poder demostrar que no vas a hacer daño al paciente ¿no? entonces eso es algo que ha costado mucho ¿no? desarrollar y que todavía aunque te parezca mentira Sergi tú cuando hablas con algunos he hablado ¿no? con varios con varios jefes de servicio de traumatología en el área de Cataluña y por aquí pues todavía les cuesta entender ¿no? lo que implica de beneficio sobre todo para la extremidad superior ¿no? es decir es muy difícil hacer entender a alguien que no se dedica a la extremidad superior la diferencia entre una buena y una mala inmovilización en urgencias ¿no? para alguien que coloca prótesis sin desmerecer a nadie ¿no? pero es un área de conocimiento para alguien que coloca prótesis o se dedica a columna intentar explicarle cómo puede mejorar su servicio simplemente con un con un pequeño cambio en el hábito pues cuesta mucho ¿no? igual que lo he dicho hay pacientes y esto Jorge lo vive y tú lo vives también en tu consulta ¿no? que tú le dices a un paciente que a lo mejor te viene en un Mercedes ¿no? que tú lo operas y que por el tipo de fractura dices mira yo creo que tendrías que ir con centro especializado a la mano ¿no? y le dices que a lo mejor cinco sesiones son 200 euros y te dice que es muy caro ¿no? entonces de ahí cuesta ¿no? el hacerle entender al paciente la mejoría de calidad que puede llegar a tener con estas terapias más especializadas el control del edema perioperatorio o de cualquier o perilesional es fundamental es fundamental o sea eso estoy absolutamente de acuerdo y eso es lo que realmente me ha parecido muy interesante ¿no? el IMUR y toda esta aplicación en urgencias o en una consulta donde al final acabas recibiendo urgencias te quería una pregunta técnica el tamaño de las de las ventanas de los agujeros ¿eso lo decide el software o cómo funciona? esto estuvo pensado tú sabes que hay unas líneas de tensión en que igual que en cualquier estructura arquitectónica y está pensado es decir hay algunas áreas que yo específicamente ¿no? en el digamos en el asesoramiento pedí que quedaran más abiertas como por ejemplo en las áreas de la zona de la cabeza del cúbito ¿no? ¿por qué? porque en las ciertas maniobras de pronosupinación nos encontrábamos que en pronosupinación máxima la cabeza del cúbito o en pronosupinación en pronosupinación máxima la cabeza del cúbito podía proteger un poco más y molestar entonces fíjate que en esta área está prácticamente libre para permitir en los 180 grados de pronosupinación pues más o menos unos 150 grados sin ningún tipo de molestia dejando de lado esa área el resto está pensado lo hemos dicho ¿no? para maximizar la resistencia y minimizar el área cubierta ¿no? porque la idea era esto que se pudiera tener digamos la máxima área de piel expuesta para evitar problemas cutáneos de intolerancia etcétera etcétera sobre todo en países toda el área mediterránea pues aquí en España es donde está teniendo más salida ¿no? por el tema del calor el sudor etcétera etcétera contacto cutáneo con la cabeza del cubito sobre todo que es con lo que más problema tuvimos Pau me pregunta Fabio Tandioi si células dinámicas como por ejemplo la inestabilidad mediocarpiana son posibles bueno o de momento son todo estático este es el siguiente paso el problema ¿cuál es? que tienes que combinar dos tipos de resinas ¿no? una resina más rígida con una resina más elástica ¿no? y la unión a este nivel es lo que genera más problemas ahí es donde por ejemplo las células ¿no? de tipo Orfit y asesoradas por un terapeuta ocupacional tienen mayor indicación ¿no? porque eso sí que es hecho a medida para ese paciente en concreto con diferentes tipos de materiales ¿no? como bien sabréis en la impresión 3D el problema que hay es la unión de diferentes densidades y resistencias de materiales ¿no? entonces Fabio espero que en el futuro si dentro de un año se dice de volver a hacer la charla a lo mejor te puedo dar alguna sorpresa positiva pero hasta el momento te tengo que decir para las células dinámicas o las Burnar Bus por ejemplo pues te diría que está más indicado una célula de Orfit hecha a medida en un centro de terapia ocupacional o por un terapeuta ocupacional bueno fenomenal yo creo que hemos solucionado todas las preguntas todas las que yo tenía por lo menos están resueltas sobre todo la de los dos relojes y nada felicitaros a los dos ha sido bueno veros y escucharos o sea que nada felicidades no sé si queréis hacer algún comentario algo que se haya quedado en el tintero nada nada habla Pau no no tú tú por favor nada deciros que bueno que como toda implantación de nuevas tecnologías pues no es algo es algo escalonado que tenemos que ir mejorando y tenemos que ir aplicando y que como bien ha dicho el doctor Osorio no es cuestión de elegir sino de tener más opciones entonces no lo veamos como cambios sino como mejoras y os animo a utilizarla y cualquier cosa que cualquier pregunta que tengáis pues me la hacéis llegar y os la facilitaré sin ningún problema Jorge es muy activo en redes sociales él ha dejado su correo electrónico como si fuese un viejete pero en Instagram es es muy activo entonces si queréis seguirle pues es Jorge tu Zaragoza ¿no? sí sí lo puse en la presentación es Jorge barrabaja Teo barrabaja ZGT bueno Pau no probéis de escribirle por Instagram porque puede ser que al cabo de mes y medio así os responda cuando el story ya ha caducado y tal es que también os digo que el nivel que pone Sergi es un poquito difícil de superar entonces de ahí os prometo que si me escribís os voy a responder ¿vale? igual no en la misma día tiene razón Sergi igual no en la misma semana por eso le acabo de dejar mi correo electrónico porque sabiendo que Sergi me iba a clavar el pequeño Puyán pues ya lo tenéis por ahí para lo que os haga falta ¿de acuerdo? pero a pesar de ello es muy buen tipo y muy buena persona o sea que nada de nuevo agradeceros a los dos y nada un placer que hayáis aceptado la invitación ya es la segunda de Pau la primera de Jorge no será la última y nada nos vemos la semana que viene ¿vale? un placer a todos y gracias por la asistencia gracias Sergi hasta luego hasta pronto adiós adiós un placer a todos